Buenas tardes a todos los autoridades, hermanos, los participantes de los agropecuarios. Ahora hemos terminado dos primeros días de la presencia de los 20 mil años, pero antes la verdad es que la verdad es que los participantes de los agropecuarios y los participantes de los agropecuarios. Gracias. 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 Vamos a dar inicio a la estación de penitencia aquí en el interior del puerto, del templo. Vamos a acompañar con el corazón y desde el corazón a nuestros sagrados titulares. El Señor lo ha querido así este año, al menos como decía en el comentario de la homilía, vamos avanzando poco a poco. El Señor, orando en el puerto, está aquí en medio de nosotros. Lo acompañamos, como digo, interiormente, desde el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Amén. Podéis sentar. Somos convocados como comunidad cristiana para rezar con intensidad en estos días de la Semana Mayor de todos los cristianos. Cuando conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y profundizamos en los misterios de nuestra fe, desde cada maldad en nuestra ciudad de Ronda queremos honrar a nuestros sagrados titulares, donde recordamos que año tras año realizamos nuestra sanción de penitencia. Este año, debido a las circunstancias que todos conocemos, transformamos nuestra sanción de penitencia en este sencillo y profundo acto de oración. Las palabras, hermandad, fraternidad, testimonio, compromiso, iglesia, pueblo de Dios, resuenan con mayor impetud en nuestros corazones. Pues sabemos que en medio de la honestidad de la vida, la oración comunitaria tiene una gran fuerza reparadora, consoladora y transformadora. El silencio, la serenidad en nuestro templo quieren ayudarnos en estos días. Todo ello facilitará tener un encuentro personal con Cristo. Vivamos este momento de oración. Nos ponemos de pie para proclamar el Evangelio, precisamente vamos a acompañar a Jesús en el cuerno de los olivos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria al Cristo Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo, orad para no caer en la tentación. Él se arrancó, se separó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cálido, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nos sentamos un minuto, muy brevemente. Orad para que no caigáis en tentación. Es la invitación que hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Fijaos si era importante la oración para Jesús, que incluso arallaba horas al sueño para estar en intimidad con su Padre, con nuestro Padre Dios. Señor, el Señor hoy nos llama y nos invita, como decía, a pasar ratos de intimidad con el Padre Dios, con Él, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Orad. Orad la oración para un cristiano, para un seguidor, discípulo de Jesucristo. Orado es como el mismo alimento, el alimento que da vida a nuestra vida, el alimento que sostiene nuestra vida, la oración sostiene nuestra vida interior, nuestra vida de fe. Orad para no caer en tentación. La primera enseñanza que sacamos de este texto de San Lucas, la segunda enseñanza, la sacamos de esa oración, de esa súplica que hace Jesús al Padre momentos antes de ser apresado por los soldados romanos. Padre, si es posible, aparta de mí este sufrimiento, aparta de mí este cáliz. La segunda parte, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, que se haga lo que más convenga, que estemos nosotros también dispuestos a hacer en cada momento lo que el Señor nos pide como nuestra Madre María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según me pides, según tu palabra, que nuestra vida sea un continuo, hágase, fía, aquí estoy para hacer tu voluntad. Padre, si es posible, aparta de mí, que nuestra vida sea un continuo, hágase, fía, aquí estoy para hacer tu voluntad. Padre, si es posible, aparta de mí, que nuestra vida sea un continuo, hágase, fía, aquí estoy para hacer tu voluntad. Padre, si es posible, es la síntesis de la vida, es el igual de tu obediencia a la voluntad del Padre, es la realización de tu infinito amor por nosotros pecadores, es la prueba de tu misión, es el cumplimiento definitivo de la revelación y de la historia de la salvación. Padre, si es posible, el peso de tu culpa nos libera dentro de nuestro yo. En tu obediencia a la voluntad del Padre nos damos cuenta de nuestra revelación y desobediencia. En ti, bendido, traicionado y confinado por tu gente y por los que te son queridos Vemos nuestras traiciones cotidianas y nuestras infidelidades frecuentes En tu inocencia, cordero y inmaculado, vemos nuestra culpa En tu rostro, lo boceteado, en tu espíritu y desfigurado Vemos toda la voluntad de los pecados En la crueldad de tu pasión, vemos la crueldad de nuestro corazón y de nuestra acción En tu sentirte abandonado, vemos a todos los abandonados por los familiares Por la sociedad, por la atención y la solidaridad En tu cuerpo despojado, mal herido y arrastrado Por todo el cuerpo de nuestro hermano, abandonado en las calles Desfigurado por nuestra negligencia y nuestra indiferencia En tu ser, Señor, vemos la sede de tu Padre Misericordioso En ti, querido Gonzalo, perdonar y salvar a toda la humanidad En ti, divina amor, vemos a uno y a uno de nuestros hermanos perseguidos Decapitados y crucificados por su fe en ti Ante nuestro ojo, o con frecuencia, con nuestro silencio y conmigo Imprime, Señor, en nuestros corazones el pimiento de fe De esperanza y caridad De dolor de nuestros pecados y el dolor de los arrepentidos de nuestros pecados De los que han crucificado Llevamos a transformarnos en una conversión hecha de palabras En conversión de vida y doble Haznos custodiar en nosotros el recuerdo vivo de tu punto Desfigurado Para no olvidar nunca el inmenso precio que has pagado por las paraleladas de sus crucificados Refuerza en nosotros la fe que no cede a la tentación Reaviva en nosotros la esperanza que nos deviene siguiendo las seducciones del mundo Custodia en nosotros la caridad que no se deje dañar por la solución y la humanidad Enseñanos que la cruz es el camino de la resurrección Enseñanos que la cruz es el camino hacia la paz cuadrada Enseñanos que Dios no lo olvida nunca ninguno de su hijo Y no se cansa nunca de perdonarnos Y de abrazar como su finita misericordia Enseñanos también a no cansarnos nunca de perder perdón Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Y de creer en la misericordia sin limitar el padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu hombre Venga nosotros tu reino Haga sed voluntad en la tierra como en el cielo Santificado sea tu hermano en la misericordia Y de creer en la misericordia Como en la misericordia sin limitar el padre Y asistir en la misericordia sin limitar el padre O de creer en la misericordia sin limitar el padre Oh María, tú resplandece siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti. Saludos a los emprendes, que junto a la pura social y al dolor de Jesús, manteniendo un firme tu fe, tu salvación del pueblo romano. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que te obedecerás para que como canales familiares podamos ver la alegría en la pieza después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre, de mi dolor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que diga Jesús. Que ha tomado sobre nuestro sufrimiento y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría y a la resurrección. Amén. Saludamos a la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos todos. Santa Madre de Dios, no desees las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. María Santísima, consuelo de las tristezas, ruega por nosotros y ayúdanos a permanecer en la fe, la esperanza y la caridad. Hemos acompañado, como decía al principio, a nuestros sagrados titulares, a Jesús en el huerto de Gesemaní y a María, consuelo de las tristezas. Lo hemos acompañado en el templo, en el interior del templo y desde el corazón, como decía. Imaginadnos que ha terminado ya la estación de penitencia y que estamos de vuelta ya, aquí otra vez en el templo. Hemos acompañado a Jesús y a María en estos momentos tristes, gloriosos, llenos de amor, llenos también de vida desde el punto de vista de la fe. Damos gracias a Jesús por su entrega generosa, por su amor, nadie tiene más amor que el que entrega su vida generosamente por sus amigos. Damos gracias también a María por su sí generoso, ese sí que permitió la entrada en el mundo de la salvación, la salvación de nuestra vida, la salvación de la humanidad, la salvación del mundo. Hermanos, quiero ya despedirnos en el nombre del Señor. Con mucho gusto os doy otra vez la bendición. La bendición sea de mi casa, la presencia de Jesús y junto a Él, la de María. El Señor esté con vosotros, hijos de Jesús, y la bendición de Dios Todopoderoso que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. 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 Amén, y nos podemos agradecer la asistencia a este acto beiversal de la autoridad de los principales Gracias a todos los hermanos que han podido estar aquí en este momento y a todos los que nos habéis acompañado. Muchísimas gracias a Aino Alto y a sus compañeros también, a Aino Alto, muchas gracias por hacernos sentir y vivir siempre en estos momentos, que estemos muchos años juntos, lo que nos sigamos viviendo y este año tan apreciable, que el año pasado se ve en un balcón y este año ya lo podemos hacer aquí. Ahora, para terminar, pues también Aino Alto va a hacer otro regalito ya, como despedida del acto. Después nos doblaré como lo más pronto posible el templo por aquella puerta para que la gente que esté fuera pueda seguir visitando y acompañando. Muchas gracias. 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 Gracias.